¿Qué pasa si el gobierno renueve la concepción de autopistas del café? Los gremios de Caldas, de Risaralda, los únicos que dicen que están de acuerdo son los del Quindío porque se quieren llevar los dineros para hacer la autopista Calarcalapaila. Quieren que le renueven la concepción 30 años más y en 30 años a Santa Rosa le hicieron un kilómetro conectante Tarapacá 1, Tarapacá 2. Y si miramos acá, aquí tienen los de Chinchiná, 5 kilómetros de Guayabal a la entrada de la Manuela Chinchiná sin hacerle la obra. Si para hacer un retorno llevan 7 meses, ¿cómo será para hacer esta vía? Y no solo esta. Mire usted el problema que tiene Pereira de la Tecondina a la Romelia. Eso es un problema horrible. Eso es una... no hay movilidad. No hay movilidad y esa es la famosa autopista del café, lleno de plata y el pueblo con muchos problemas de inseguridad en las vías. Listo, Fabián. ¡Que respeten los alpecinios! ¡Que respeten a la comunidad! ¡Que respeten! ¡Que lo conozco a las piedras! ¡Que respeten los alpecinios! ¡Que respeten a la comunidad! ¡Que lo que quiera! de los niños y las niñas si no quisieron venir por las buenas